Un proyecto de salud, regularmente nuestros proyectos se llevan en torno a automóviles, a vehículos, a construcción. Entonces ahora nuestra familia, la familia Gómez Beato junto a Esteban, se unen para tener este proyecto de salud que es de interés de todos. Antes de poder hablar un poco de nuestro proyecto que demos, darle muchas gracias a cada uno, gracias por estar aquí. Son nuestros amigos y son aquellos los que nos ayudan a compartir esto que tenemos y sobre todo a decirle a otros dónde estamos, dónde estamos ubicados. Por eso tenerle aquí presente con este apoyo y depositar en nosotros la confianza de iniciar este proyecto es para nosotros muy importante. Y como todo proyecto, MEPUCAR nace de una idea muy pensada, con un esfuerzo de cada uno como familia de mirar hacia dónde queremos ir con otros amigos que también se involucraron para este proyecto y cada uno de ellos apostaron a este esfuerzo que hoy iniciamos ya junto con ustedes a partir de la bendición de hoy, este proyecto de MEPUCAR, que es un centro odontológico de salud bucal que realmente de avanzada para cada uno. Lo verán cuando caminen, ya hay algunos que han caminado las instalaciones, ahorita les invitamos a participar y a caminar. MEPUCAR transforma nuestras vidas con lindas sonrisas. Realmente aprender a sonreír y aprender a sonreír que el otro se sienta que tu sonrisa viene desde adentro, es lo que MEPUCAR nos ayuda a poder vivir en la alegría y vivir también sonriendo. Saben que sonreír es uno de los ejercicios más hermosos de relación con el otro que nos ayuda a integrar una sola sonrisa, basta para descubrir en el otro qué importante es para cada uno de nosotros. Bueno, pero sin más preámbulo, creo que todo inicio...